El departamento de Chocó y principalmente su capital, Quibdó, se han visto azotados por una ola de violencia y terror que tiene a miles de personas al borde del desplazamiento. David Parra, usted nos tiene más detalles. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ana María? Televidentes, un cordial saludo. Muy buenas tardes para todos ustedes. Pues los habitantes de la ciudad de Quibdó están bastante preocupados y ya no saben qué hacer con este problema de la inseguridad. Y es que en las últimas horas se registró una balacera entre grupos criminales que dejó a dos personas muertas y a otras tres heridas, entre ellas una menor de edad de ocho años. Por su parte, el alcalde de esta ciudad viajó hasta Bogotá para reunirse con líderes políticos y poner sobre la mesa esta problemática de seguridad. En medio de disidencias de las FARC, guerrilla del ELN, Clan del Golfo y delincuencia organizada, viven los habitantes del departamento del Chocó. Departamento que históricamente se ha visto afectado por la violencia, pero que en los últimos meses viene presentando un resurgimiento en criminalidad que tiene en riesgo de desplazamiento a miles de familias y en alerta a las autoridades. Hubo violencia en Quibdó, donde se presentaron dos muertos y dos heridos. Y en la tarde de hoy siguen los enfrentamientos entre la policía y los bandidos en la ciudad de Quibdó. Llevamos en lo corrido del año 58 homicidios. Esa es una cifra que tiene aterrado a toda la ciudadanía. Desde el gobierno nacional se asegura que se esté prestando toda la atención necesaria para combatir a los criminales y especialmente a los grupos como los mexicanos y los Zeta, que tienen a las autoridades en una cruzada contra el tiempo. Aquí no hay una discusión con nadie. La preocupación es de todos, pero también es claro entender que la seguridad es de todos. La seguridad es un trabajo con el gobernador, con el alcalde, con la fuerza pública y con cada uno de los sectores y fuerzas vivas del departamento del Chocó para enfrentar a los responsables, que son los delincuentes, que son el ELN, que son las disidencias de las FARC, que son los reductos del clan del Golfo. Las autoridades se han visto obligadas a reestructurar el accionar de la policía debido al retiro de más de 24 mil uniformados que han dejado en las filas de la institución, lo que impide que se refuerce la presencia en las regiones. La ausencia de policías ha hecho que tengamos que modificar nuestra estructura para poder actuar. Esa ausencia de policías fue rápidamente compensada con la decisión del gobierno nacional de incorporar en estos últimos tres años 21 mil policías. En las últimas horas, decenas de jóvenes chocuanos salieron a las calles de Quibdó a rechazar la violencia y hacer un llamado de atención a las autoridades y al gobierno nacional.